Hola, soy Waldo. Este es mi puesto en Podos Rosados, en la cual vendemos videojuegos, consolas. Hace ocho meses me instalé YAPE y no va muy bien. Es muy seguro, me gusta mucho. Es fácil de pagar y de usar. Lo bueno de YAPE es que no me cobra comisiones y mi dinero está al toque en mi cuenta. Si quieres hacer crecer tu negocio, usa YAPE.